Dale, hasta luego. Bueno, ahí estaba Jeromura. Vamos a Jessica. Atención que Jessica, vos si hoy tienes información de último momento, de algo que está empezando a sonar cada vez más. Vamos a ver si se convierte en una moda que llega a estar presidente de la Nación. Hola, Jessy. ¿Qué haces, Tato? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente tiene que ver con, en este caso, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que anuncia mañana a las 8 de la mañana un plan de emergencia que tiene que ver con lo presupuestario, y uno de los ejes fundamentales es el aporte voluntario del 25% del sueldo de los tres poderes del Estado de la ciudad de Buenos Aires. A ver, pará, 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 pará. Detenete ahí porque esto es título. El aporte voluntario, ahora me vas a explicar, ¿de cuánto? El 25% del sueldo. Bien. ¿Eso para quién correría? Esto corre para los tres poderes del Estado. De hecho, lo que plantea, yo tengo un paper interno del gobierno, y ahí lo que se plantea es que hubo un acuerdo de la ciudad de Buenos Aires con, obviamente, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y acordaron esta iniciativa, ¿sí? Por eso se plantea como un acuerdo voluntario, que va a ser por tres meses en principio, va a comenzar a partir del mes de mayo, obviamente alcanza a jefe de gobierno, vicejefe, jefe de gabinete, ministro, secretario... Son los cargos políticos, ¿no, Jessica? Son los cargos políticos, sí. Obviamente, todo esto se va a usar para destinar al sistema sanitario y social de la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. También están incluidos, por eso mencionaron los tres poderes del Estado, el Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, el Tribunal Superior de Justicia y los Ministerios Públicos Fiscales, bueno, son los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires y también las Defensorías. Ojo que, a ver, lo que está planteando, Jessy, si se extiende a todos los poderes, son muchos, si no se crean que son pocos. No sea el Poder Judicial, supongo que no va hasta el pichón, hasta el pinche. ¿Qué serán los fiscales y jueces, los fiscales contravencionales? Sí, en el caso del Poder Judicial, no tengo hasta dónde corre el escalafón. Hay que ver, en este caso, el propio Poder Judicial seguramente establece si esto corre hasta... En el caso del Poder Ejecutivo, ahí mencioné bien los cargos que van hasta las secretarías. No sé en el caso del Poder Judicial porque no está especificado, al menos ahora, no sé si mañana la RETA va a dar esta precisión. Bien. Y el tercer punto es la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que acá, atención, porque, insisto, en este punto esto es un acuerdo, o sea, ya se acordó con la oposición que, en el caso de la ciudad, es el kircherismo. Y ahí lo que plantean es lo siguiente, hay una diferencia. O sea, juntos por el cambio, consenso federal, el GEN de Margarita Stolviser, destinarán el 25% del sueldo por tres meses a partir de mayo, como el resto, como los que veníamos mencionando, pero el frente de todos no va a hacer esto, sino que va a destinar parte del sueldo, no especifica cuánto, para comprar y hacer un programa de donaciones de alimentos, elementos de limpieza, desinfección, etc. No entiendo. Es decir, van a hacer su propia con esta. Qué gracioso. Bueno, o sea, no va a quedar en la caja de la ciudad. Claro. No. Es decir, por eso quería destacar este detalle. El resto de los bloques van a decir, saquenme el 25% va a una cuenta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y se destina a lo que disponga la ciudad, siempre relacionado con el sistema sanitario y la ayuda social. En el caso de los legisladores del frente de todos, dijeron, no, nosotros vamos a hacer un aporte, pero ese aporte lo vamos a manejar nosotros y vamos a hacer nosotros donaciones. Por eso quería destacar este punto. ¿Y por qué lo marco? Porque a nivel nacional, el kirchnerismo está en contra de un recorte de los sueldos de la política. No, es que eso te iba a preguntar. Esto va a generar, igual, esto va a generar una presión para Alberto Fernández, claramente. Ahora, el concepto de voluntario, ¿qué significa? ¿Todos van a hacerlo o depende de cada uno? ¿O ya está que todos? Mirá, está bastante masticado, para usar esta palabra, bastante charlado, en que lo van a hacer todos, al menos en los cargos en los que mencioné. Por eso se hace este planteo de acuerdo voluntario. Ni siquiera quizás haga falta la sanción de una ley para esto. Digamos, hay que ver normativamente después cómo lo resuelven. Sí hay, en el marco de este plan de emergencia, hay varias otras decisiones, que algunas van a tener que pasar por la legislatura. Hay que esperar los detalles de la reta mañana. Lo que estoy dando es un anticipo de lo que ya está acordado y lo que ya se va a anunciar mañana por la mañana. Pero hay otras cuestiones, dos voy a marcar simplemente para hacer una enumeración, que tienen que ver con congelamiento de la planta de personal. Parece una pavada, pero dicen, no se van a incorporar nuevos empleados. Y también se le da la reta a la facultad de reasignación de tareas de empleados de la Ciudad de Buenos Aires. Esto también puede generar un ruido. Es interesante, es obviamente lo que se está haciendo es fortalecer el personal sanitario. El tema es, vamos a ver si esta distribución de tareas con qué tiene que ver. Hay muchos empleados estatales que no están en la casa, como son administrativos y demás. Vamos a ver cómo esto lo marco, porque es un tema que aparece entre los lineamientos, que es la facultad de reasignar tareas. Y nadie va a poner eso si no es para después hacerlo. No tengo específicamente la referencia de a quiénes van a reasignar o no, pero me pareció interesante en el marco del anuncio que se va a hacer en el día de mañana. Y quería marcar esto también. Vos decías, es una moda que empieza a crecer y vamos a ver qué posibilidad hay que esto llegue a nivel nacional. Ya son 10, 10 los gobernadores. Esperá, no, esperá acá, esperá acá, Jessy. Esperá acá porque este tema está buenísimo. Es un tema que la gente espera. Es un tema que creo que la política tiene, es un paso que la política tiene que dar. Y es un tema que la sociedad reclama, aún sabiendo que no es que la economía argentina depende de estas cosas, sino que espera el gesto. Vamos a hacer una pequeña tandita ahora. Y a la vuelta nos vas a contar esto que estabas ya titulando. Hay otros 10 gobernadores que están ya haciendo quitas o prometiendo donar parte de sus ingresos. Después de la tanda nos lo va a contar Jessica con detalle, pero esto es presión fuerte para el Gobierno Nacional. Para Alberto Fernández, yo entiendo que también para el Poder Judicial y ni hablar para el Congreso, que ni siquiera están trabajando. Pequeña tanda y seguimos, Jessy, dale. Dale.